Música Esta broma si se obstante yo me encontré Ya me han hecho muchas bromas Ahora viene este script así que pendiente Música Ya le vas a tener amor Rebétate Apertencio El contenido de este video para algunos podría ser ofensivo Y la gente que participa solo son únicas y exclusivamente personajes Y sentirse ofendido por ellos desvía el propósito Del video que es entretener Gracias por su comprensión Música 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué, hija, le vas a hacer esto? ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué, Dios mío, te llevaste lo que yo más amaba de mi vida? ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme, Dios mío! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ay, Dios mío, nadie siente el balazo, yo no entiendo la vida! ¡Ay, hija, levántate, levántate! ¿Por qué? ¿Por qué no me escuchas? Señor, yo qué es lo malo que he hecho, para que me castigues a ti. ¿Por qué, hija, levántate, no me dejes? ¡Ay, no! ¡Ay, hija, por qué? ¡Ay, no, Jaleta, me dicen que nunca me hagan una broma de esta!